Son las 4 con 20, 4 con 20 minutos. Se me está torciendo la tripa, ¿ya fue el súper por la sopa? Ahorita que termine, te pongo la mesa. ¿Qué pasa a los charrón, jefa? ¿Por qué no usa un colpabuñas, como todo el mundo? Porque no es igual. ¿Y por qué no es igual? Porque no. ¡Au! Eso duele. Ya la traes muy enterrada. ¡Ay, ay, ay! Fíjese, mamá, le dije que utilizar un pinche cortaúñas, ¿ya me quiere matar o qué? Espérame, mijito, te voy a poner un purita. ¿Cómo crees? Así no va a entrar ningún pinche zapato. ¿Qué no ves? ¡Ay! ¡Ay! Es un escándalo, es un escándalo. ¡Ay! 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 ¡Gracias!